¡Ay, señores! Se arma tremendo Zaperoco, hay que decirlo. Este Barry Kistain viene fuerte y es que nuestro invitado recientemente que estuvo aquí, que la gente ha disfrutado de esta entrevista, Crazy Design, aprovechó ayer jueves y de TVT subió el famoso video que hizo con nuestra amiga Sabrina Rojas. No. Y subió ese video a forma de TVT. ¿Creen ustedes que está aprovechando Crazy ese sonidito para pegarse de nuevo? Crazy se está aprovechando de todo. Está usando todos sus recursos. Está usando todos los recursos. Dios mío, a todas aquí. A todas no. ¿Por qué tú te rías así? ¿Por qué tú te rías así? Está usando demasiados recursos, no se dejen usar mujeres. Ay, no, él me usó también, no me acordaba. Es verdad que él te usó a ti. A ti también. Oh, claro, mana, él me usó, no te acuerdas. Tú sabes que él anda desesperado por llamar la atención de Sandra. Y te voy a decir algo. ¿No creen ustedes, en este caso, que venir después de tantos años, después de este bochinche, a subir el TVT del video con Sabrina? Que es un video, vayan a verlo. Esto está picante. Eh, subirlo ahora. Está picante. Subirlo ahora. ¿Sabrina bailó y vaina? ¿Dime? Sabrina bailó y vaina. No, hicieron el amor. Ay, Dios. Simularon, en el video. ¿Fue ese mismo día? No, no sé. Ah. Tú eres actor. Ella es una actriz, ella hizo de modelo. Simulacro. Fue un simulacro. Mira, yo fuera Sabrina y yo me cambiara el peinado del pelo, porque que ahí parece que eso fue después que salió de Fogarate. ¿Cómo así? O antes de. ¿Cómo así? Claro, mana, tú estás igualita. ¿Igualita? No, mana, realmente el pelo lo tienes rizado. Súper flaca. Su carita. Mira, yo llegué a una conclusión. Estás como flaquita, que es lo que se puede decir. ¿Qué conclusión? Yo llegué a una conclusión. Él vio a Sabrina aquí y recordó esos momentos. Dijo, conchale, déjame publicar ese video. Mira, ay, esa es Sabrina. Sí. Sí, Sabrina, sí. Oye, ella misma se sorprende. Sí. Yo no puedo creer que esa niña tan seria. Ahora, ¿no crees tú, Bernie, que Crazy es un recurso bajo eso? Subir de nuevo a Sabrina. Lo que pasa es que él todavía en su cabeza, en su cabeza todavía está que Sabrina lo hizo de maldad. Él cree que fue de maldad o como que Sabrina ganó algo con decirlo. Entonces, como venganza, déjame subir el video. Porque en su cabecita también pensaba que se iba a hacer daño. Que no fue así. Entonces, eso fue venganza. Fue venganza. Venganza, venganza. ¿Tú crees, Ana Carolina, que estuvo bien? ¿Cómo tú le dirías? ¿Qué consejo tú le dirías a Crazy por ese TVT que subió con Sabrina? Es que imagínate, si ya el sonido está y el video está ahí y la canción nunca se sintió, este es el mejor momento para lanzarla, para que la gente conozca el tema. No, sí se subió. Y, oye, lo mejor que él hizo fue que la taggeó y a Sabrina perdió su cuenta y le subieron los seguidores. O sea, que tú lo ves bien. Tú aplaudes eso. Para la página de Sabrina, sí. Ah, o sea, que según Ana Carolina, a Sabrina le... No, porque es un video profesional. Es un video profesional y yo no estaba haciendo nada malo. A Sabrina le convino. ¿Por qué no le convino? Y esa cosa del pasado... Y fue eso me movía a Sabrina. Hay que ver si a Sabrina le llegaron seguidores. Pero porque ustedes saben que Ana Carolina, Crazy, Sandra, toda esta gente del medio son de la otra generación. Pero ¿cómo así? Porque hay seguidores que se mueren. ¿Es lo que te pasa? Claro, que hay seguidores que se mueren. Espérate, espérate. Piri, ¿tú quieres decir que Crazy, Sandra y Ana Carolina tienen seguidores muertos? Sí, tienen gente fallecida, gente muere que la pandemia. Claro, esa gente le hicieron hasta 9 días. Ah, pues entonces la cuenta de Bernie no se mueve. Ahora, ahora, la pregunta del Millenium es... Sabrina, después que Crazy subió el video taggeándote, ¿te llegaron más seguidores? No. No, ni 10. No, yo creo que están muertos sus seguidores. No pasó nada. ¿Cómo él? No, no pasó nada ahí. No pasó nada. Sabrina, ¿de qué color tú tenías el cabello ahí? Porque estaba un poquito oscuro. Rubio. Rubio. Rubia candela. Sí, rubia. Mira, tú sabes. No, no, no te vayas tan lejos. Esa madre cuando tiene que ser pelón rubio. A mí lo que me da... A mí lo que me da es que la miniatura que Crazy eligió está fuerte. ¿La miniatura? La miniatura del video, que se ve rápido. La miniatura es la portada del video. En Instagram es en la posición de perrito. O sea, él detrás y Sabrina Lanzo. Mana, ¿hace cuántos años eso? Porque él se ve como jovencito ahí. Mira, eso fue en el 2000... A finales del 2020. Ah, no hay una niña. Ah, sí, hace cuatro años. ¿Cómo seis años, Ana Carolina? ¿Y qué cuentas son las que tú tienes? Está mal. Está siempre. Vale, vamos a ver el 2025 ahora ya. Sí, ya está. Y eso fue hace como diez años ya. Tamara Martínez, ¿tú crees que Crazy aprovechó el sonidito con Sabrina y subió ese clip, ese pedacito del video a su Instagram para brillantar, como tú dices? No, no fue un clip, no. Eso fue un último. Bueno, lo que pasa es que las ventas brillantes piensan parecidos. Ay, gracias. Mira, ya me... Me siguieron brillante hoy, amiga. Ay, ¿cómo? Mira, yo te dije que te iba a caer en las caras de nosotras. Señores, yo en el día de ayer comprobé que admiro a Crazy. ¿Por qué? Señor, el Crazy no anda en gente. ¿No anda en gente? Él anda en su número. Sí, ya yo entiendo todo lo que pasa. O sea, nosotros estábamos volviéndonos locos pensando que esa gente se está matando y cuando viene a ver todo fue mentira. ¿Pero por qué tú saltas con eso? Porque yo veo que él no tiene ningún temor en utilizar cualquier situación para promocionar su tema. Porque él está soltero, acuérdate. Él está soltero. Sí, mi amor. ¿Y tú piensas que si él estuviera casado hubiese sido diferente? Sí, claro, porque fingía. Ya no, ya no tiene que fingir. Para mí yo creo que fue un recurso bajo. Pero a mí me encantó eso. Sí, pero no. Fue muy muchachada. Pero qué recuchada. No fue ningún muchachada porque para mí... Para mí él es lo que anda en su música, en su cuarto, en su número y posicionarse. A ti no te pagaron en ese video. A ti te pagaron. Entonces ya tú te ganaste tu cuarto para que se explotara tu imagen y ese video se puede subir hasta en el canal de la mona. No, eso mira. Eso es trabajo. Si tú supieras que yo no veo que ese sea un recurso bajo porque se supone que si yo estoy en ese video es porque yo accedí. Claro. Yo acepté estar en ese video. Pero ahora bien, o sea, si tú te pones a ver, obviamente tiene una doble intención. Pero que tampoco está mal porque dime. De que la tiene, la tiene. Él está en su número. Él está en su número, ¿me entiendes? Mara, pero si previo... Ahora bien, ahora bien. Sí siento como un chin de maldad también. Sí siento como un chin de maldad. Con el tema como de taggearme y creo que... Porque yo no sé porque... Mara te taggeó eso, te suma. Sí, no, no, no. Pero hacen el caption. O sea, ahí como tú sabes, como una doble intención. Creo, no sé qué dice, pero como... Siempre tengo una doble intención contigo, mija. No te mareo. No, mi amor, es que se ve. Entonces, hay una contradicción ahí porque tú me dices que tú no lo ves mal. Que él lo subiera y tú dices que para mí fue un recurso bajo. Yo no dije que estuvo mal. Lo que quise decir es que tú dijeras un recurso bajo. Espérate, lo que estoy diciendo es que si estoy ahí es porque yo accedí. Accedí, ahora de que tiene una doble intención, la tiene. No, para nosotros tú no te puedes molestar porque él te pagó la vida entera para eso. Sí, ahora... La vida entera, claro, claro. Mi amor, cuando tú saliste en el video, ¿no te pagó? Eso no es la vida entera. Él lo puede subir cuando él quiere ese video. Lo que yo digo es, y en forma de debate es, para mí es un recurso bajo porque después de venir aquí, de él confrontarte a ti, de nosotros llega un momento hasta de salvarte a ti, al otro día no se contuvo con eso, viene y pim pam y sube el video. Claro, un no chachada. Entonces, él hizo como Kiko, cuando el chavo viene con un jueguito, sale con una pelota grande, él buscó la pelota grande y la puso ahí. Exacto. Entonces, él no pensó, él le preguntó, ¿ya tú tienes familia? Sí, yo digo que ahí se vio poco hombre. Que ya tú tienes tu esposo y tu hijo. Ahí se vio poco hombre, porque para qué tú me haces una pregunta de que, ¿qué pensó tu esposo? Y al día siguiente tú vienes y revives el video. Entonces, ¿qué tú estás? Porque tú le dijiste que a tu esposo no le importó nada. Exacto. Pero entonces, ¿para qué tú jode tanto? Pero por eso fue que lo subió amor. No, por su sonido. Él te preguntó, en realidad él le preguntó para saber si podía subir el video. Si tú dices tu esposo, pero eso no le importa. Acuérdate que tú tiraste esa noticia, tú estando casada, él estando con su relación también y tú no sabes de qué forma le afectó a él. Y él entiende que eso. Ay, Ana, por favor. ¿Cuánto haces? Tú dijiste eso. Porque Crazy y Sandra tienen como nueve meses con problemas. Tres meses. ¿Nueve meses? ¿La vida entera? No sea, no, pero ya. Tú pa' y yo pa' acá. El problema de Sandra y Crazy no lo detonó Sabrina. No, para nada. Para mí que sí. No, señora. Para mí que sí, porque después de lo que... De Sabrina fue como que se anunció la separación definitiva. Sí, no, le parece que aprovechan el sonidito por ahí, pero habían cosas por abajo. Después del señor fue que decidieron ya... Ya, 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 ya. Fue eso. Hasta aquí. Ah, el señor no fue Sabrina, nada que ve. El señor de Nueva York. ¿Sabes lo que es eso? Que tú aguantando con la vida entera y te boten por un cuernito. Te hablabas de vainaquillaría, loco. No, no, no. Y además, dentro, que no se sabe si fue verdad o no, pero dentro de las cosas que él dijo aquí, él dijo que ya sabía. No sé si se acuerdan. Él dijo... Sí, muy claro. Que se lo diga. Yo fui muy... Y Matalluva le dijo, tú le dijiste. Yo sí me acuerdo en lo que tú te imaginas. Sí, pero que creí que es habladorísimo. Exactamente. Él se lo dijo. Tamara. Tamara. Mira, Tamara, que cuando tú sospechas que tu pareja te está pegando cuernos, que tú hasta estás seguro. Pero, coño, encontrátelo en un sitio público a tu mujer con un señor. Ya, y la cosa es demasiado grande. O sea, no, así no. Bueno, imagínate. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Así no, bebé. No, porque... Ah, bueno, entonces no lo hacían públicamente, se vea, ok. Ninguno de los dos. Señor, le tiene que doler. Aguanta 40 cuernos y que te voten por uno. ¿Y será que la gente tiene que empezar? Bueno, por eso... Te voy a decir algo. Siempre, como dicen, hay una gota que derrama el vaso. Y no es esa gota la que la derramó. Es que es el cúmulo de tantas cosas. Fue el cúmulo de muchas. Es que yo te voy a ser sincero. Es verdad. Tú explotas por una razón, pero no precisamente tú te hartas por esa razón. Sí, es verdad. Tú estás harta de tanto aguantar y tanta cosa. Lo que pasó con La Insuperable. Estamos hartos nosotros de ellos dos. No vamos a trabajar con ellos. Con hoyo. Pero para ustedes, concluyendo el tema del video de esa vida, ¿para ti estuvo bien Bernice o no? Que él subiera el video. Sí. Está bien, porque es un artista, grabó un video una vez en la que no tiene nada de malo, porque ella ni siquiera es real. Es un video, una ficción, entonces no veo lo malo. Lo que yo voy a decir va a caer mal, pero... Que caiga. No me importa que caiga mal. Dale. Yo siento que Cris está asarao. ¿Que está asarao? Sí, Cris está asarao. Yo sé por qué. Cris está asarao y tiene algo que tiene que darse un baño. De... ¿De agua de sal? No, de mata de pilestras. No, primero el geriondo y después el dulce. ¿Qué mata de esa? Sí, tiene que ponerse el birrábano y hojas. Sí, él tiene algo. ¿Y la mata de qué? Pues a Cris le han pasado tantos sonidos en su vida. Y la música no se pega. ¿Qué rábano? Él la ha pegado. Ella dijo, mata de qué. De rábano. De rábano. ¿De dónde está pegado? De pilestras. De pilestras. De pilestras. No, el finfán me dejé. No, el finfán me dejé. No, el finfán me dejé. No, el finfán me dejé feliz con beijos. Pelado como que está pegado el finfán. Ahora, tienes un punto de razón. Lo voy a decir con ustedes. Y eso se sabe en las cábalas. Recuerden que Crazy tenía un altar y subía santo. Y él lo quitó. Y eso es malo. Y eso es malo. Y eso es malo. No lo puede quitar. No lo puede quitar. No lo castiga solo santo. Y el santo y el altar de Crazy, que él mismo lo dijo, fue heredado. Se lo pasaron. ¿Se lo pasaron? Y él lo quitó. Sí, se lo heredaron. Es que eso se hereda. Yo sé que se hereda, pero ¿quién se lo heredó? ¿La abuela? Yo creo que fue como un tío o algo así que se lo heredó. Entonces, él subía santo y se montaba. Yo entiendo que él tiene que volver a sus raíces. Sí, él tiene que volver a sus santos. Tiene que volver a sus santos y volver a... No sus santos de sus sabidurías. Sino a la pajarería. Porque a la gente le encantaba que los temas de Crazy, del desplequeo. No, pero recuerden que cuando él tenía el altar de santo, se le pegó el guan guanchú. Ajá. Pero eso hace mucho. Eso hace mucho. Pero el guan guanchú fue lo que es otro día, hace dos años. Yo no creo que nadie con una santera y una cosa hay que progrese. Yo no creo en esa vaina. Porque todas las brujas son tontas pobres. No. Hazme el favor. No te creas, amor, que hay una que tiene mi amor cadena por... ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ahora, ¿eh? Mira a Ana de brujas. No, yo digo la gente que le... Y yo no tengo que caerme en muerte, ¿verdad? Ahora, tú eres rica. Tienes razón, ¿eh? No, tú eres rica. Ahora, digo, dice o Génesis que ella es bruja. Eso es Génesis, hablando mentira. Ahora, para ti, Ana Carolina, ¿tú crees que estuvo bien? ¿O estuvo mal la subida del video? Pero tú me preguntaste y yo te dije... Pero si estuvo bien. Si estuvo bien o mal. Yo te dije que eso estuvo bien porque mi amiga Sabrina le suben los seguidores. Y ya es de esa noticia, todo el mundo está claro. Eso no fue lo que tú dijiste. Y eso hace tiempo ya que pasó. Claro, lo dije. Que no le subieron. Sí, me ha resumido. Me ha resumido. Pati, ¿bien o mal? Muy bien. Debería subirlo de nuevo. No, ya. Porque como se ve Sabrina ahí... De mentirita. Eso sí que cuando yo vi eso casi me desmayo. Sí. Yo esas imágenes, yo las voy a utilizar. Mira, muchachas. Que tú las utilices. Espérate, espérate, espérate. ¿Para qué tú utilizas esa imagen de Sabrina? Para mirarla toda la noche. Acuérdate. Acuérdate que yo te desactiva. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres tortillera? ¿Eh? ¿Tú eres tortillera? No, pero hay un hombre y una mujer en el video. Oye, la vida entera. No, 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 espérate. Conmigo y con Jairín. ¿Y qué fue? No, no, porque tú eres de mi vida. ¿Tú sabes? Tengo parterada. Espérate, espérate. Puede hacer que Fugón no sea tortillera, pero o sea... Oye, la vida entera en cura, oye. Puede hacer que Fugón no sea tortillera y sea bollera. Entonces, ¿cómo se cuesta? ¿Por qué? 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 Ah, bueno que así. Ah, mira ella. Mira, es él. Tú eres bollera también. Ya yo entiendo por qué cuando a ti te dijeron que él estaba con una tipa, tú fuiste al lugar. Ah, era que tú querías ver esto. Te invito, te invito. ¿Alguna figura te invitó a ser bollerista? ¿Te gustan las polas? Hubo un urbano que me invitó, no a eso. ¿Te invitó a qué? A estar con él y con su... Y con su pareja. Ajá. A mí también. Pero un urbano. Sí, pero fue una falta de respeto porque él apenas me empezó a... Ella va a tratar y me dijo que iba a hablar con ella porque ella lo permitía. Ah, ahí que lo ganarás. Hasta yo no lo voy a decir. No, pues es que se le va a pegar a Crazy. No, pero no fue Crazy. ¿O a Toxic Crow? No, tú eres loco. ¡No! Ay, tú no quieres ver. ¡No! ¡Ey! 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 Fogón confiesa que Toxic Crow le inventó a un trío. ¡No! ¿Ustedes quieren que me tirote en la guagua allá abajo? Bueno. ¡Muchachas! ¿Cómo que te tirote en la guagua? Ellos querían comer churrasco, bebé. No, no es. Espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos a hacer... A Fogón no le gusta ni tener mucho acceso. Hay que internarla. Deducción, deducción, deducción. Sí, voy a ser fuerte. Deducción, mi querido Waxon. No fue crazy. No. Descartamos a Toxic Crow. La pareja de ese urbano pertenece a los medios, famosa, la conocemos. Sí, claro. Muy famosa. Es muy famosa. Ah, eso fue de cachito. Sí, no. ¿Cuál es que sí? ¿Quién es de un banda? No. No, porque ella dijo que no fue Toxic Crow. O sea, ya te lo... ¿Ese no es porque sí? ¡No! Sí, en verdad. ¡Ah, pues, hermano! Bueno, ¿qué? Se metió en el lenguaje... ¡El lenguaje no verbal! Aquí, aquí, pareja famosa de urbano hay poca. ¡El lenguaje no verbal, señores! ¡No! Ahora, ahora, Fogón le daba ahí y no caminaba a derecha. Ponga un chupero aquí. No, señor, ¿dónde hay tiempo? Ya tienen el título, señor, del link de mañana. No, creo. Señor. Y tan feo como él. por menos de ahí Luis ni sabe lo que me hicieron Luis ni Luis ni ¿qué te hicieron? anda anda el que más sabe ahora pero ya pero ya lo tenemos ya sabemos Luis ni anda monitoreando los tríos ya sabemos que el toxicro quería comerse no 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 diga eso no era la insu ah la insu no pero mi amor el título el título el título va el título va el título va este país está lleno de urbanos te iba a forzar porque él te iba a matar y la otra te iba a ahogar ¿tú es calderío? ahí se limpia buscando